Pepe un día recibió un correo de la agencia tributaria, donde se le requerían todos sus datos. Pero... Finalmente resultó ser un fraude. Todos sus datos fueron robados por un pirata informática. 5 consejos para evitar el fraude. 1. Verificar la identidad del emisor de correo y asegurarse de su veracidad. 2. Verificar la corrección del idioma así como las posibles faltas de ortografía. 3. Comprobar la URL. Comprobar que utilice un protocolo seguro y utilice un dominio oficial. 4. Asegurar la cohesión entre el texto del enlace y su destino. 5. Si los logos o correos se visualizan mal, pueden ser sospechosos. Si a pesar de todo lo anterior has sido víctima, aquí tienes tres pautas. 5. Recopila toda la información posible. Correos, capturas, conversaciones... 6. Modifica todas las contraseñas de los servicios donde uses la misma contraseña. Finalmente, y muy importante, presenta una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¡Gracias!